Como ven ustedes, señores, suscriptores, ahora está ingrata, está correntada, miren. Miren, todo se inundó. Esta sí es correntada del año, miren. Hombre, hoy sí, hoy sí, señores. Hoy sí se ve. Qué ingrata, qué barbaridad. Miren. Hoy no, hoy sí, miren. Peligrosísimo, señores. Esta correntada está peligrosísima. Ay, señor amado. Esta correntada sí, miren. En esta correntada sí no podemos jugar, señores. Esta correntada sí ha sido la hermosa de todos estos momentos. Hemos estado grabando correntadas, va. Han sido pequeñas, pero esta no, señores. Miren, hasta dónde se ha salido hoy. Miren. Se salió. Miren. Ahora sí, señores. Miren. Otro río se hizo, ven. Se salió la correntada, miren. Al costado donde yo, miren, camino, ven. Cuando vengo de allá, de la casa, aquí camino, miren. Me voy acá, ven. Miren, allá al lago, ven. Pero allá no puedo llegar, señores. Porque se está saliendo. Se está saliendo del agua, señores. Se está saliendo. Se está llenando todo, ven. Ay, santo Dios. Yo nunca había visto la correntada igual. Jamás. Padre Dios de la gloria. Que no vaya a pasar nada allá arriba, mi señor. Porque esto sí está tremendo. Y más fuerte que viene. Miren, se está saliendo, miren. Voy para afuera, voy para afuera, señores. Voy para afuera. Ya voy buscando la vereda de la... Miren. Ay, Dios mío. Miren. Hasta dónde se ha venido, ven. Miren. Viene llenando, señores. Vay, hoy sí, ya estoy cerca. Hoy sí, ya estoy en el cerco, miren. Miren, imaginen desde aquí. Todo eso se llenó, miren. Así es que no puedo enfocarlas allá, mis señores. Porque no puedo caminar, miren. Se salió hasta donde yo camino para ir a lavar. Sí, me da nervios esta acorrentada, señores, miren. Yo nunca había visto una acorrentada igual. Nunca, nunca, señores. Hasta ahorita. Tanto tiempo de vivir yo aquí. Ya tengo 10, tengo 11 años, 11 años, mis señores. Yo no había visto una acorrentada que se haya salido hasta aquí, al cerco del solar. Y dicen que esto no es nada. Si sigue lloviendo, va a subir. Va a subir la acorrentada y va a pasar por los mangos. Pero primeramente Dios no va a ser así, ¿verdad? Primeramente Dios no, eso no lo va a permitir nuestro Padre Dios. Miren, mis señores. Estoy en, estoy de lo que se nombra. Esta acorrentada me ha impactado. Pero ni el año pasado, señores, hubo una acorrentada así, como la que está ahorita. No. El año pasado no hubo una acorrentada igual, como la que está ahorita, miren. Qué barbaridad, ¿verdad? Esto sí me da miedo a mí, mis señores. Sí me da miedo, no les voy a decir que no. Sí. Me da mucho miedo. Miedo, miedo, miedo. Porque la verdad que se ha salido, miren. Hasta el palo donde le enfoqué, que se había caído, miren. Hasta aquí se salió, miren. Se hicieron dos ríos, miren. Pero primeramente Dios comía de Dios, va, no va a trepar más arriba. Se desprendió el agua, ahora sí. Nunca había visto una acorrentada yo así, señores, no. Tantos años de vivir yo aquí y hasta ahora miren una acorrentada tan espantosa, tan grande, grande. Espero en Dios para que sea primera y última. Porque si sigue así, yo me voy de aquí, señores. Yo me voy de aquí. Yo guarde, cállense. Miren, mis señores suscriptores. Ahora sí, miren. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Y esperamos en Dios que allá arriba, la gente que vive cerca del río no les haya pasado nada. Porque ahora sí se metió el agua hasta donde no debía de meterse, miren. ¿Cuándo el año pasado? ¿Cuándo se ha metido hasta aquí, señores? Nunca de lo que yo he vivido aquí, miren. Nunca se ha metido hasta acá. Y hoy sí, miren. Ay, no, yo me afrijo, señores. Yo me afrijo. ¿Para qué le voy a decir? Porque la verdad yo me afrijo. ¿Para qué le voy a decir yo me afrijo, mis señores? Con esta grande correntada. Pero gracias a Dios nosotros vivimos lejitos todavía. Esperamos en Dios, ¿verdad? Que no vaya a seguir lloviendo como ha llovido. Y suba más arriba. Porque yo nunca había visto una correntada igual. Nunca, no. Ay, primer año que miro una correntada yo grande aquí. Primer año, señores. Oiga. Ay, sí, se llevó al tunco. Allá va el tunco, ven. Ay, no, qué barbaridad. Sagrado corazón de amarilla. Esto se está poniendo más feo, señores. Ay, santo Dios del cielo. Misericordioso maestro. Sí, es como dicen, señores. Hasta caballito. O sea, ¿cómo voy a enfocar yo allá donde lavo, señores? Sí, miren, ven. Sí, aquí, aquí bajo yo para la... Aquí, miren, ven. Si llegó casi cerca donde yo bajo, ven. Miren, cómo se ve allá. Miren. Miren, cómo se ve en el palo de pepeto, miren. Donde yo lavo, miren. ¿Ves? Lavo en aquel palo de pepeto. Y luego, cuando ya lleno, hay mucha agua, vengo a lavar acá, miren. Pero, ¿cómo voy a llegar hasta allá, señores? Si todo se ha ido a un lado. Todo está lleno, mis señores. Bueno, mis señores suscriptores. Con este bonito video y algo de... De angustia, ¿verdad? Bueno, yo pues, yo me he angustiado porque yo nunca había visto una correntada igual. Nunca. Ahora sí me impactó. ¿Para qué les voy a decir? Con este video yo me retiro de ustedes, mis señores. Enseñándoles que esta correntada sí ha sido peligrosísima. Y sigue siendo peligrosa. Porque sigue acarreando más agua. Bueno, pues, saluditos y bendiciones allí a todos los lindos y bellos suscriptores. Que Dios me los bendiga. Me los cuide y me los aguarde, ¿verdad? Hasta el próximo video, si Dios lo permite. Porque si Eris ha enfocado esta correntada allá por el puente, mis señores. Van a ver la continuación. Dios me los bendiga.